Dirigentes de los principales paratidos políticos en Lonailan calificaron como exitosa la campaña de empadronamiento encabezada por la Junta Central Electoral que culminó el pasado domingo. Julio Paulino, presidente del paratido revolucionario moderno en Lonailan, al destacar el crecimiento del número de votantes en más de un 70% en esa comunidad, pidió que se prolongue por dos meses más el periodo de empadronamiento. Le vamos a hacer también un pedido que si pueden extender a la Junta Central Electoral en nombre de nuestro partido y quizá en nombre de ustedes también para que extiendan el empadronamiento por lo menos uno o dos meses más ya que faltan cinco meses para las elecciones. Así que en nombre de la comunidad y del condado de Naso y de Sofort, nosotros estamos muy agradecidos, Gary, de su trabajo. De igual forma, Darío Collado, presidente del Partido de la Liberación Dominicana PLD, Johnny Piñeiro, presidente del Partido Revolucionario Dominicano PRD, y Cristóbal López, presidente del Partido Esperanza Dominicana PED, también solicitaron más tiempo para continuar empadronando a miles de personas que desean votar en las próximas elecciones de la República Dominicana. Que nos permitan por lo menos dos o tres meses más para nosotros poder traer más personas, ayudar, orientar a más personas para que vengan a empadronarse. Me siento muy satisfecha por el trabajo que se ha realizado en empadronamiento y sedulación, principalmente empadronamiento. Y hago una exhortación a las autoridades para que nos den una detención de un mes, dos meses, lo que sea necesario, porque muchas personas necesitan empadronarse y el tiempo no les dio por falta de información. Y a la Junta que nos ha recibido hoy y ha dado un buen trabajo de empadronamiento en todo este final de mes. Y esperamos que sigan la presencia, dando los servicios aquí a la comunidad que se necesita. Y esperamos que las elecciones para el mayo, que es la que nos toca porque nos votamos en la municipal, sean favorables para todos y la comunidad siga progresando. Gracias. Destacaron que están satisfechos con el trabajo realizado por la Junta Central Electoral y todo su personal en los operativos de empadronamiento efectuados en Long Island y los condados de Nueva York para que los dominicanos ejerzan el derecho al voto en las elecciones presidenciales y congresuales de este año. Y realmente lo que nosotros necesitamos es una extinción de tiempo, pero sobre todo también un lugar en Queens donde nosotros podamos empadronar a más personas. Queremos agradecer de manera especial el esfuerzo que ha hecho la Junta Central Electoral, no solamente en Long Island, pero también en todos los condados. Hablaron durante la culminación de una jornada de empadronamiento que se efectuó en la oficina consular de Long Island donde se encuentra ubicada la Junta Central Electoral. En Nueva York, Rafael Díaz les informó.